Os estamos escuchando, Carlos, perfectamente. ¿Cómo te quedas? O sea, los datos del INE muestran que hay 20.000 muertos ocultos, con dos narices. Pedro Sánchez diciéndonos que él, no, no, ¿cómo va a ser el responsable de nada? Al revés, él ha salvado 450.000 vidas. ¿450.000 vidas ha salvado? Pero si eso no coincide ni con los datos de contagios que están dando ellos mismos. O sea, no se puede mentir más que ha salvado a la gente que, según él, en su euforia, en su locura, iba a ser contagiada. ¿Le vemos a Fernando Simón diciendo tengo 12.000, 13.000 muertos, no sé qué he hecho con ellos? ¿Pero qué es esto, Javier? Esto es una absoluta ignominia, porque, Carlos, hemos de recordar a todo el mundo que estamos hablando de muertos, de personas que han fallecido. No estamos hablando de canicas, ni tan siquiera de votos que pueden ser tan importantes para los políticos. Estamos hablando de muertos. Cuando se inició todo esto, hace más de 100 días, yo inicié unas tablas para apuntar todos los días el número de contagiados, el número de fallecimientos y el número de personas que se habían recuperado. Bueno, pues así estuve durante el primer mes y, a mediados del segundo mes, de repente, empecé a encontrar que no cuadraban los números que nos estaba dando el Ministerio de Sanidad con los que yo llevaba apuntados día tras día, hasta que me di cuenta de que algo fallaba. Fue cuando empezaron las explicaciones de, no, esto es el efecto fin de semana, porque hasta dentro de dos días no los tendremos, no, esto es porque Cataluña no nos los ha dado, no, esto es porque las comunidades autónomas utilizan otro régimen, hasta que ya un día, curiosamente, y eso ya fue público y notorio para todo el mundo, resulta que había mil muertos menos que el día anterior. O sea, una absoluta barbaridad. Ahora los han tenido varias semanas con una cifra de 27.000 y pico, estanca, hasta que finalmente los han subido a más de 28.000. La verdad es que yo me imagino que es muy complicado llevar estadísticas de todo, pero una persona fallecida es una persona fallecida y los registros civiles y las empresas funerarias y una serie de gente llevan un control absoluto. Yo puedo entender que se puede determinar los que son claramente por COVID-19 y los que son dudosos, pero el número de muertos no es una lotería cambiante como la que están haciendo estos señores. O sea, Javier, yo un día hablando con alguno de los médicos, bueno, con el presidente de la Asociación Española de Urgencias, con Armengol, y me decía, Carlos, dice, nosotros, por puro criterio clínico, es decir, cuando te llega el paciente, simplemente mirándolo, mirándolo los síntomas, mirando cómo reacciona, dice, tenemos una capacidad de acertar de un 95% en caso de que sea COVID-19, es decir, con criterio clínico puro, sin hacer pruebas, acertamos un 95%. Bueno, la decisión que toma el gobierno desde el primer momento es, ni un solo caso que no cuente con test, con analítica hospitalaria, con los hospitales totalmente saturados, o con autopsia, con las autopsias bloqueadas y además con las dificultades impuestas por el propio gobierno, si no cuenta con alguna de las pruebas, poco menos que judiciales, por decirlo de alguna manera, no se le anota como caso coronavirus. Con los médicos diciendo, nosotros viéndolo, con el criterio clínico, acertamos en un 95%. Oye, por pura ley de probabilidad, hubiese sido mucho mejor haber metido todos esos casos en la estadística, no sacarlos todos, con lo cual de 100 has sacado 95 que son. Y no solamente por una cuestión de probabilidad, sino simplemente por una cuestión de sentido común. Vamos a ver, hasta una persona que no sea médico, me imagino que es capaz de identificar unos síntomas claramente similares a los que nos han explicado claramente que es este coronavirus. Que no me digan, no, es que ha muerto con coronavirus, pero no por coronavirus, porque resulta que tenía otra afección previa. Esto es como si me dicen que yo tengo cáncer, salgo a la calle, me atropellan autobús y me dicen que he muerto de cáncer. No, he muerto por atropello. Por el hecho de que tuviera antes cáncer no influye en ese accidente. Bien, pues una persona que tuviera alguna insuficiencia de cualquier tipo antes y que estuviera inmunodeprimida, ha muerto a causa del coronavirus. Que no me digan que murió por lo que tenía antes y que casualmente murió con el coronavirus. Yo creo que realmente han tratado de esquivar la legalidad, esquivar los números reales, tratar de minimizar el número de muertos. Primero, para no ser los campeones del mundo en el mayor número de fallecidos con respecto a otros países. Y segundo, temiéndose que si un día hay algún tipo de reclamaciones, mucha gente no pueda demostrar que su familiar o su allegado murió por coronavirus porque el certificado de función no lo especifica. Javier, simplemente una pregunta ya personal, te la hago porque todos hemos tratado durante bastante tiempo, yo traté a Iván Redondo muchísimo tiempo en la televisión, me imagino que tú también porque yo creo que iba también a Intereconomía. ¿En qué momento una persona se vuelve tan absolutamente fría? Bueno, él, Pedro Sánchez, todos los que les acompañan, como para que gestionen de esta manera como estamos narrando una cuestión que es estricta y principalmente humanitaria. Luego viene, por supuesto, la faceta económica, viene la faceta de los ERTE, viene, pero vamos a ver, algo tienes que sentir. Es decir, ¿cómo puedes ponerte el traje de frialdad absoluta de decir, no, 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 ahí me da lo mismo, voy a sacar 20.000 personas, no las voy a considerar muertas, voy a alterar las estadísticas, le voy a pegar machetazos al recuento de muertos, voy a decir que no hay focos de contagio donde los hay, permitiendo que esos focos de contagio sigan contagiando, voy a decirle a la gente que no se ponga mascarillas simplemente porque no las he comprado, le voy a decir que no hacen falta test porque tampoco los compré, luego les voy a decir que son obligatorias porque ahora ya por fin he comprado, o sea, ¿en qué momento pasas a ser una persona así? Tu pregunta es ¿en qué momento pasas? Yo creo que en el caso de Pedro Sánchez no hay un momento, él siempre ha sido así, yo creo que es un pragmático en todos los sentidos, es el poder, 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 no tiene escrúpulos de ningún tipo y no le importa hacer trucos de magia incluso con números de fallecimientos. En el caso de Iván Redondo me sorprende más porque efectivamente con lo poco que le hemos tratado previamente no daba la impresión de que pudiera ser así, pero me imagino que la erótica del poder es muy poderosa y en el momento en que entras en ese círculo de influencia del presidente del gobierno y te encuentras en esa soledad de Moncloa con el poder absoluto, me imagino que la razón de Estado es las razones que tú personalmente tienes para mantenerte en el poder. Bueno, le cambiaremos el nombre de erótica del poder a veneno del poder que yo creo que encaja mucho más. Javier. Engaño, engaño del poder. Totalmente, un abrazo muy fuerte Javier. Un saludo Carlos, un abrazo.